Buenas tardes, todos estamos contentos aquí, ya estamos esperando el frío, después, como se llama, esta es mi página, sus amigos que tienen, por favor, por favor, no sean tan malos, como se llama, hay gente, mucha gente que tiene esa página, no son deportistas, hay gente que son modelos, eso es mentira, esta gente está robando información, tenga mucho cuidado con esos correos, y también no les pongan el número de teléfono, esta gente son pícaras, por no trabajar, se roban, es vergüenza, o como se llama, estamos con el tema, aquí en Nueva York, estamos esperando, estamos hablando de paseo, a mi salud, estoy esperando, poco a poco, tengo como 3 años, que tenía un día, no jugado, piche, así que, me rompió el legamento, con un doplazo, la tina, la pierna derecha, está muy triste, es un extraño ver fútbol, a ver cuánto voy a esperar a mí, poco a poco, voy a ir esperando, oh, por favor, trae mi página, yo soy en el último mes, mi cumbre año del otro mes, en mi abril, el 14 de abril, yo soy el primero, yo nací primero, en mi segundo mes, yo soy el máximo, mi coleador, 560, yo también, yo soy, y hay mi secreto que tengo aquí, inteligente en memoria, como se llama, como ya me quiere que le diga, cuando gana Barcelona, va a ganar 5, 5 a 0, que oleada va a Rivira, ahora, va a ganar 5, 6 a 0, que no es mejor, y el magril, todos los días, anda peleando, es el cristiano, es el cristiano Ronaldo, mucha la creen, está loco, es decir, y luego estar, el entrenador, Rafa Benítez, es mi primo, mi apellido, es Saúl Antonio Granado Benítez, el profeta Dios, papá, el poderoso, yo lo amo, siempre hay oración, vamos a preparar, porque ya viene Jesús, hay mucha violencia, papá, nosotros queremos la paz, amor, por favor, cambia tu vida, y no juega el fútbol, divertirse, hay que hacer mitad con los amigos, nadie que tenga odio, todos somos iguales, cuando tengas odio, tenga mucho cuidado, tiene una vista arriba, cuando la gente hace cosas malas, se va pa'l infierno, ahí va a haber bien conmigo, hay que hacer las cosas buenas, por favor, dale like, por favor, y tu amigo que tiene, entreganme, esta es mi página, gracias, amigo.